Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Vamos a 12 batillos y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en lo alto del trípode, en el lago de 12 batillos Vamos a intentar localizar animales desde nuestra posición alta Ahí vemos una cabra, un ciervo mulo nivel 4, no está mal Vamos a seguir buscando Mira, ahí tenemos, allá abajo tenemos un muflón Vamos a hacer el lago C con el arco, puesto que está a una distancia óptima Vamos a ver Y... venga, ha caído Directamente hemos atravesado el doble pulmón Vamos a buscar más Mira, ahí se nos viene un muflón Vamos a ver si le podemos disparar desde aquí Vaya, hemos fallado Hemos fallado el tiro Vamos a hacer otro, a ver si podemos No, se nos va, se nos va, a ver si se nos gira No, ese creo que también lo hemos fallado Bueno, vamos a ver si localizamos al ciervo mulo Lo que pasa es que se habrá ido con el ruido Ahí viene otro, viene otro muflón, otro muflón que nos viene A ver si lo localizamos Es un nivel pequeñito No, ese lo hemos fallado Pero... Ahora, ahora ha caído Ha caído completamente Vamos a intentar a ver si vemos más animales Puesto que esta zona, esta zona es muy buena para la caza Vemos por allí, a ver... No localizamos nada Mira, sí, allí vemos No, es una hembra de... De alce de las montañas Vamos a ver si localizamos más animales Mira, ahí tenemos un grupo de cabras Vamos a ver Vamos a intentar hacer el lance largo Ahí tenemos otro mulo A doscientos y pico metros Recargamos Vamos a ver y... Primero Salen corriendo Vamos a ver si podemos hacer otros lances Ahí le hemos dado también Yo creo que ese es el primero que dimos Sí, ahí está medio... Sigue corriendo Otro lance Y otro tiro también pinchado Hemos pinchado a tres animales Luego iremos a recogerlo Vamos a bajar A recoger primero nuestro... Nuestro muflón Vamos a ver Es una muerte fácil si he atravesado Ya que no está mal Una plata Vamos a intentar localizar los otros dos muflones Que disparamos A ver si vemos las huellas Yo creo que este es el primero que disparamos este muflón Vamos a ver Esos no solo son huellas de oso Aquí si viene corriendo Hay una hembra de muflón La está llamando Mira, ahí tenemos Lo que cayó antes Creo que era un nivel 2 por las cuernas Sí, un nivel 2 Ahora le dimos la dos veces Pensé que la primera no la habíamos dado Y vamos a ver si localizamos Al otro Pero creo que no le dimos ninguna de las dos veces Puesto que no vemos huella de sangre Vamos a continuar a ver si Si vemos sangre o alguna otra huella Yo creo que este animal lo hemos perdido Por lo tanto Creo que iremos a por las cabras Mira, allí tenemos un lance Buena cuerna, nivel 4 No, no la puntuación Vamos No Vaya No tengo No tengo el reclamo de Guapiti Así que Creo que con el de pavo No va a funcionar Por lo tanto Vamos a ver si localizamos A A Lelk O alce de las montañas Que le llaman aquí Allí lo vemos Vemos la cuerna Vamos a intentar disparar Y no la sana Pero yo creo que le hemos dado Vamos a intentar otra vez Con el muflón Con él Vamos a asegurar A ver si Vaya Ya le hemos disparado tres veces Ahí lo vemos Otra vez Y una más No, una más No, no No tenemos No tenemos ángulo Pero yo creo que Que debe haber caído ya Puesto que Con tres disparos Aunque nos bajará La puntuación Si mira, allí ha caído Allá caído Pero bueno Lo importante Es la cuerna Nos da igual Que si nos da Plata, oro Llamante no va a ser Porque no es un nivel 5 Pero A ver si vemos Ahí un ciervo mulo Pero claro Con Con un 300 No lo vamos a disparar Porque lo vamos a Destrozar Ahí tenemos Otro muflón Vamos a recoger A nuestro A nuestro alce de la montaña A ver que puntuación Nos arroja Y luego iremos A recoger A las cablas De las rocosas Que disparamos Y desde luego La cuerna es preciosa Si mira Tres veces No me da impacto vital Aunque tiene una puntuación Preciosa Y una cuerna preciosa Nos ha dado Solo plata Pero yo creo Que la vamos a guardar Porque es una Una cuerna preciosa Que queda muy bien En su base O en la metopa O la metopa Que tenemos en la pared Vamos a poner aquí La marca Donde vimos A nuestras A nuestras cabras Para intentar Ahora Localizarlas Creo que si Abatimos a las tres Pero bueno Lo vamos a ver ahora Han sido Los lances muy rápidos No nos ha dado tiempo Apenas a A poder apuntar bien Pero lo importante Son Son las piezas No tengáis miedo De disparar a un animal Y pincharlo Aunque nos baje la puntuación No siempre vamos a conseguir Animales muy Oros, diamantes Y con unos tiros perfectos También Hacemos malos tiros Y eso Es parte de Parte de la caza De vez en cuando No nos sale un tiro perfecto Pero bueno Lo importante Es abatir el El animal Tener en cuenta Que luego En las monterías reales Sabemos la ley De la sangre El que hace la sangre Es el que cobra la pieza Bueno en este caso Estamos nosotros solos Pero Da igual matar Un Un Medalla de oro Con un tiro En el estómago Y que se dé sangre Que con un tiro En el corazón Mira ya hemos localizado Nuestra primera Sangre Que le hicimos A A la cabra Ha sido un impacto Superficial Pero como Disparamos Dos veces Creo que Que lo conseguiremos Vemos aquí Más sangre Seguimos Nuestras huellas Vamos a ver Si localizamos A los amigos Ahí vemos Otro animal En amarillo Eso significa Como disparamos A tres Sería El otro Que Que disparamos Si vemos También Los dos cuerpos No está mal Un Bello animal Pero no No vamos a A A A A A A A A Vamos a Recoger El otro animal Y después Buscaremos El El Tercero A la Se le hemos dado Carne Nada más Pero bueno Mira le hemos dado Por lo visto En una En una pata Pero se ha Desangrado Y vamos a A recoger A nuestro Tercer animal Así que Ahí lo Vemos ya A ver Que puntuación Nos Nos Arroja No está mal Y Y bueno Vamos a ver Si localizamos Otro animal Y yo creo Que por hoy Por hoy Es Es suficiente Luego nos Desplazaremos A ver A los Bisontes Y a ver Que Que lances Hacemos Por allí Así que Con esto Yo creo Que no Vemos más Animales Por aquí Porque se lo He despontado Con tanto Tiro Terminado Y como siempre Os digo Muy buena Suerte Y buena Caza Suscribiros A mi Canal Tiro ¡Gracias!